Música Son las evidencias que estamos haciendo que estamos tomando en lo que es la zona colonial en República Dominicana en Santo Domingo directamente estamos haciendo algunas acturas en vivo de lo que es la evidencia de la celebración de ese gran patrón San Miguel Arcángel a través de palos, a través de misas, muchas personas que se dan citas a lo que es esta celebración de la 21 edición principalmente a ese gran patrón, al Arcángel San Miguel Arcángel así que gracias a las misericordias que la benditura de misión estamos transmitiendo, estamos tomando tomas en vivo de lo que son la evidencia de lo que estamos tomando aquí en República Dominicana hoy 29 de septiembre con la celebración del Arcángel San Miguel, así que la segunda tanda de lo que es la misa que le dan apertura a la iglesia de San Miguel Arcángel, así que pueden ustedes visualizar, pueden ustedes ver una puerta de la iglesia que está abierta donde muchas personas se dan citas a escuchar la segunda misa de lo que está aconteciendo en República Dominicana grandes multitudes de personas que se dan cita a lo que es esta fiesta de la Arcángel San Miguel que se celebra en República Dominicana principalmente pueden ustedes visualizar que en el parque en las afueras del parque estamos obteniendo más personas que la que hay adentro así que ya ustedes pueden ver pueden visualizar las tomas y la captura que estamos haciendo para la transmisión directamente del grupo de la página de la 21 división así que gracias a la misericordia y a la 21 división es la segunda tanda que se abre al culto de las misas que se les ofrece a San Miguel Arcángel en República Dominicana para muchas personas que hoy se dan citas a lo que es esta fiesta que se celebra aquí en República Dominicana las calles totalmente llenas de muchas personas que están dándose cita a lo que es la fiesta de la celebración del Arcángel San Miguel hoy 29 de septiembre en República Dominicana así que muchas bendiciones para ustedes y desde la zona colonial desde la iglesia del Arcángel San Miguel les celebra le informa José Pérez así que muchas bendiciones para todos ustedes gracias a la misericordia y a la 21 división ¡Dime Morena!